Tengo un angelito, tengo un angelito, tengo un angelito Y ando con el diablo, un angelito, y ando con el diablo Tengo un angelito, y ando con el diablo, un angelito Y ando con el diablo, tengo un angelito y ando con el diablo Uno me quita, el otro me da el cuarto A uno no le gusta lo que hago, pero en la vida todo es un pecado Tengo un angelito, y ando con el diablo, un angelito Y ando con el diablo, tengo un angelito Y ando con el diablo, un angelito Y ando con el diablo Tengo un angelito y ando con el diablo Uno me quita, el otro me da el cuarto A uno no le gusta lo que hago Pero en la vida todo es un pecado Tengo un angelito que quiere salvarlos Pero está el diablo que quiere matarlos Será culpa del ángel porque ahora están rezando O culpa del diablo que siempre nos está buscando Tengo un angelito que mira de arriba Un diablo abogado que siempre me cuida Nos miente como la cadera Shakira Otro lleno de amor, otro lleno de ira Uno dice verdades y el otro mentiras Uno vive de noche y el otro de día De día, de día, de día Mi madre rezando el rosario ¿Por qué no volví al otro día? Lo que no sabe es que tengo un diablo Que siempre me cuida Tengo un angelito y ando con el diablo 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 Uno me quita, el otro me da el cuarto A uno no le gusta lo que hago Pero en la vida todo es un pecado Tengo un angelito y ando con el diablo 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 Uno me quita, el otro me da el cuarto A uno no le gusta lo que hago Pero en la vida todo es un pecado Es que en la vida todo es un pecado Uno contento porque estoy quitado Otro no quiere que sea un empleado Quiere que esté arriba más de lo que estamos Aunque no crea en la religión Uno me acepta solo con perdón Pero quiere que cambie lo que soy Y no sabe lo que es, disfruta el calor Siempre puesto pa'l joseo Que me disculpe San Pedro También le falla al barquero Pero no le fallo a mis perros La música es lo que me va a hacer eterno Por eso hace tiempo que ya no duermo Sé que es lo mismo el cielo y el infierno Pronto en algún lado vamos a verlo Tengo un angelito y ando con el diablo Un angelito y ando con el diablo Tengo un angelito y ando con el diablo Un angelito y ando con el diablo Tengo un angelito y ando con el diablo Uno me quita, el otro me da el cuarto A uno no le gusta lo que hago Pero en la vida todo es un pecado Tengo un angelito y ando con el diablo Uno me quita, el otro me da el cuarto A uno no le gusta lo que hago Pero en la vida todo es un pecado